Esta experiencia ha permitido fortalecer... Con una locución del general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil en Cuba, dio inicio al ejercicio Meteoro 2022 que arriba a sus 36 años de creado. Dentro de las principales indicaciones dadas para el ejercicio figuran el fortalecimiento de las capacidades locales para la reducción de riesgo de desastres, revisión de los sistemas de vigilancia, los de alerta temprana y el incremento de la resiliencia en las comunidades del país. Asimismo, se indicó verificar la puntualización y actualización de los planes de reducción del riesgo de desastres y sus aseguramientos de manera objetiva con el empleo de la ciencia, al tiempo que se dio detalles de los ejercicios prácticos y simulacros a realizar en toda la nación. De igual forma, Celso Pasos, director del Instituto de Meteorología en Cuba, informó sobre los pronósticos para la venidera temporada ciclónica, la cual se considera activa, por lo que se prevé la formación de 17 ciclones tropicales y nueve de ellos alcancen la categoría de huracán. Otros temas no menos importantes, como el comportamiento de la situación hidrológica en el país, los indicadores de la actividad sismológica y sus sistemas de alerta, así como la situación sanitaria y epidemiológica para el enfrentamiento a la pandemia, a la hepatitis infantil y la viruela del simio, también tuvieron su análisis durante la primera de dos jornadas con las que contará el ejercicio Meteoro 2022. El ejercicio que vamos a realizar hoy es un ejercicio que lo vamos a hacer en una situación totalmente retadora, por todo un grupo de circunstancias, por todo un grupo de fenómenos que están ocurriendo y por las expectativas, las propias visiones que se han hecho aquí de pronósticos alrededor de diferentes eventos. Primero lo vamos a hacer en una condición económico-social compleja que tiene el país, por lo que todos conocemos, y que tiene que ver mucho con las precisiones que hacía el primer ministro, de cómo nosotros tenemos que ser muy... tenemos que optimizar mucho el uso de los recursos en función de las prioridades. Hay que aprovechar este ejercicio para tener bien en cuenta todas las desconcentraciones por las diferentes regiones del país que tenemos que tener de los recursos y, en realidad, con qué nivel de recursos contamos. Unos 125 estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo se han realizado en Cuba en el periodo comprendido entre los años 2007 y 2020, lo que ha permitido determinar las acciones y medidas a cumplir ante amenazas de origen natural o no y el fortalecimiento del sistema de comunicación de la defensa civil en la mayor de las Antillas. Carlos Manuel Gallardo, Cuba Visión Internacional. Gracias. 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 Gracias.